Hola, bienvenidos. Hoy nos encontramos para hablar sobre la radioactividad natural. ¿Existe la radioactividad natural? Como mencionamos en videos anteriores, existen núcleos naturales que son radioactivos. De los más de 1500 isótopos conocidos, alrededor de 300 son naturales, y de estos, aproximadamente 46 son radioactivos. Analicemos entonces la tabla periódica. El último elemento químico que tiene al menos un isótopo estable es el plomo, cuyo número atómico Z es 82. Y el último elemento químico natural abundante es el uranio, con número atómico 92. Es decir, que todos los elementos químicos con número atómico desde 83 a 92 son naturales y radioactivos. También podemos mencionar que se han encontrado trazas de plutonio natural con Z 94. Existen elementos químicos naturales con Z menor a 82 que tienen isótopos radioactivos. Podemos mencionar al carbono y al potasio. Entonces, ¿a qué denominamos radioactividad natural? Al fenómeno de transformación espontánea del núcleo de un átomo, que en el proceso libera el exceso de energía en forma de radiación, y que existe en la naturaleza sin intervención humana. Estos núcleos pueden ser primigenios, es decir, isótopos radioactivos que existen en la Tierra desde su formación, o cosmogénicos, es decir, isótopos radioactivos generados por interacción de rayos cósmicos con materiales de la Tierra que originalmente no eran radioactivos. Como ya hemos mencionado, hay elementos químicos radioactivos naturales muy abundantes como el uranio y el toro. Los isótopos naturales de estos elementos forman las llamadas cadenas radioactivas o de decaimiento. Estas cadenas se producen cuando un isótopo radioactivo decae en otro, al que llamamos hija, y este a su vez decae en otro, y así sucesivamente hasta alcanzar un isótopo estable. En nuestro planeta existen actualmente tres cadenas, que están presentes tanto en la corteza terrestre como en la atmósfera, desde el inicio de la Tierra. Dos corresponden al uranio y un al torio. Las cadenas radioactivas se caracterizan por iniciar en un isótopo con un periodo de semidesintegración muy largo. El uranio-238 con aproximadamente 4.400 millones de años, el uranio-235 con 700 millones de años, y el torio-232 con 14.000 millones de años, pasando por isótopos de vida media mucho más cortas. En estas cadenas aparecen el radio, el radón, el polonio, el talio, entre otros, y llegan a un isótopo estable del plomo. Existió una cuarta cadena, la del neptunio-237, que tiene una vida media de aproximadamente 2 millones de años. Esta cadena ha desaparecido totalmente de la Tierra, porque esta vida media es muchas veces menor que el tiempo de vida del planeta. El carbono-14, con una vida media de aproximadamente 5.500 años, y el potasio-40, con 1.280 millones de años, decaen directamente a isótopos estables, por lo que no forman cadenas radiactivas. Hasta ahora hemos hablado de los isótopos radiactivos presentes en la corteza terrestre y en la atmósfera. ¿Pero existe radiactividad natural en el interior del planeta? Podemos encontrar isótopos radiactivos también en la zona del manto terrestre, y es poco probable encontrarlos en el núcleo del planeta. Los isótopos presentes en el manto son principalmente el uranio-238, el uranio-235, el torio-232 y el potasio-40. ¿Estos elementos radiactivos son beneficiosos para el planeta? Los elementos radiactivos naturales producen el llamado calentamiento radiogénico, y es debido a la energía térmica liberada como consecuencia de los decaimientos de estos isótopos naturales de muy larga vida media. Este calentamiento es el principal aporte al calor interno de la Tierra que alimenta la mayoría de los procesos geológicos de nuestro planeta. Por todo lo que hemos mencionado, podemos decir entonces que nuestro planeta Tierra ha sido, es y será naturalmente radiactivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!